La señora Magda tiene 83 años y la trae su hija tres meses después de que haya enviudado. La mujer había estado cuidando muy afectuosamente a su marido que había estado sufriendo de una demencia progresiva y antes de explicaros el motivo preciso de consulta quiero aclarar sus antecedentes patológicos. Aparte de problemas artrósicos mecánicos y una intervención de varices y otra de hemorroides la señora Magda había sido operada de dos bypass coronarios y lo fue preventivamente porque se había encontrado una hipertrigliceridemia familiar. Pues bien, su hija la trae por una sensación de disnea inspiratoria con un chi corto de inicio súbito hace un mes opresión precordial, mareo ortoestático y fatiga. Entonces la llevan corriendo al cardiólogo pensando que se está complicando a través del corazón. Todas las pruebas son absolutamente negativas por lo cual justo antes de ir al psiquiatra aterriza en mi consulta. Con este cuadro disneico que le impide caminar un mínimo trecho la opresión precordial, la fatiga que es de predominio matutino sobre todo por la mañana el mareo ortoestático. Al interrogatorio también descubro una cefalea occipital en casco ocasional una anorexia muy reciente que se suma a una pirosis postingesta que ya tenía y además las digestiones ahora son difíciles. Al mismo tiempo también dice que no nota los sabores o los nota extraños. Y ella también se queja de un dolor en la rodilla derecha por una caída accidental pero lo que a mí me llama la atención es que la caída fue debido a un síncope que no había tenido nunca antes. La señora Magda es una mujer cuidadora complaciente abnegada reservada con una personalidad muy tierra en este sentido le gusta hacer manualidades que también es típico su cuerpo tiene las formas del elemento tierra y las uñas son de características fuego lo cual nos habla de este gusto por las manualidades que es algo creativo pero al mismo tiempo realizado con las manos ¿no? Algo ya más típico de la tierra obviamente está triste había muerto su hermano hacía un año ha estado acarreando toda la enfermedad del marido con el que se llevaba muy bien y tiene una tristeza que puede expresar porque llora su infancia había sido feliz ha tenido una vida satisfactoria sin conflictos importantes y además de ser cuidadora y tierra es una absoluta esponja emocional le importa todo y todos cuida de todo y de todos os resumo sus diagnósticos de Chang Fu un vacío de esencia de riñón una congestión de chi de hígado con un estancamiento de sangre y un calor por vacío de corazón que diagnostico porque presenta ocasionalmente aftas en la punta lingual y tiende a sudar cuando se pone nerviosa la lengua es discretamente estancada violácea y los pulsos son hua deslizantes y están disminuidos en las posiciones kun y barrera del lado derecho que se corresponden con pulmón y bazo y al estar los dos afectados interpreto que hay una alteración que resuena en el nivel energético tai yin de modo que me enfrento a un posible yin wei mai a una tipología tierra y fuego y una resonancia sobre el nivel energético que hemos comentado después de considerar varias opciones ante la disnea que es de predominio inspiratorio junto con la presión precordial y la fatiga que es de predominio matutino escojo el punto pulmón 1 chong fu el cual abordo como suelo hacerlo en personas que no son muy muy delgadas con una aguja de tres kun no porque vaya a profundizar mucho sino porque me siento más cómoda tratando de encontrar el ángulo preciso con una cierta distancia la puntura es relativamente accidentada porque la señora se queja le hago daño cosa que no suele suceder la hija pobre está en un rincón como intentando no mirar porque claro su madre con el duelo esta situación la acupuntura que no se había hecho nunca y me costó encontrar la sensación en el punto y simplemente punturar y le dolía estuvo los 20 minutos de la sesión y al irle a retirar las agujas a diferencia de lo que suele suceder pero no siempre cuando ciertas no la encontré especialmente relajada y me quedé pensando a lo mejor te has equivocado después de haber realizado una primera visita siempre me quedo con toda la ficha y reviso todas las posibles opciones terapéuticas las más probables y las más remotas también pero como no lo tenía claro le pedí a la hija que me diera el feedback en un par de días os voy a introducir el mensaje de texto que me dejó en catalán buenas noches karma me pediste que hoy te escribiera detallando el estado de mi madre la verdad es que ha hecho un cambio radical está contenta no tiene sensación de ahogo al caminar ni al hablar no siente ansiedad incluso su ritmo y el tono de voz ha cambiado a no ser que opines lo contrario mantenemos la visita de la próxima semana me ha dicho que ya vendrá ella sola y te comentará cualquier cosa que considera importante decirte que estoy agradecida es poco y grabo este audio antes de volver a verla para ver el efecto tan completo tan completo y contundente que tiene la estimulación apenas la puntura incluso no muy feliz como fue en este caso de un solo punto de acupuntura que atrae el chi al centro refuerza el corazón permite contrarrestar el chi ni que hacía que la disnea fuera inspiratoria que trata la fatiga sobre todo ante la audiencia matinal del pulmón y que os recomiendo volver al vídeo de las zambullidas donde se habla la fisiología del pulmón para que podáis repasar sus funciones y teniendo en cuenta síntomas que le preguntaré el próximo día tales como qué tal va su sabor ante los gustos que tiene que ver con el bazo que queda nutrido porque una de las tierras del pulmón era el bazo el corazón obviamente está mejor está mejor el shen también pulmón 1 es un punto de duelo pero incluso temas como la pirosis o las digestiones que son también una expresión clínica de un chi a contracorriente o sea de un chin porque en este caso el chi de pulmón no regresa al centro y por no obviar aunque no conste entre las indicaciones clínicas de pulmón 1 el síncope pero en mi opinión fue un ascenso de chi a contracorriente que debía ser reconducido en pro del bienestar de la paciente bien y ahora os podéis preguntar qué otros puntos había considerado vamos allí bien había considerado por su cualidad emocional de esponja emocional un ying wei mai no creativo no pensé en un punto riñón 9 porque no había los antecedentes de dificultades en el embarazo de su madre pero maestro de corazón 6 el punto llave sí que tenía criterios ¿por qué? porque es un punto que trata los síncopes la presión torácica la fatiga las alteraciones digestivas porque es un punto de meridiano extraordinario que sirven para hacer un reset en momentos de necesidad de regeneración vital y porque además es el punto luo de maestro de corazón que tiene que ver con los afectos hablaremos algún día de los luo otro punto que consideré debido a su constitución tierra fue bazo 6 es un punto que trata los síncopes pero sólo postparto normalmente supongo que por un vacío de sué que es lo que trata bazo 6 entre otras cosas pero es cierto que ella tenía mareo ortostático también trata la presión torácica las alteraciones digestivas el bi de la rodilla y la astenia lo que pasa es que la astenia que trata bazo 6 sobre todo es de extremidades y no es un punto que trate la disnea porque hace subir el chino lo hace descender y esta disnea era inspiratoria por eso no lo coloqué en primer lugar por otra parte considerando su connotación fuego tuve en cuenta maestro de corazón 7 porque es un punto de duelo tiene a favor que trata la presión torácica la disnea la fatiga aunque es un punto que suele ir con más agitación por ejemplo con insomnio que es frecuente y ella no lo tenía este síntoma pero también era un punto posible así como maestro de corazón 9 que trata los síncopes la presión torácica la disnea la pigastralgia la fatiga pero no trata las alteraciones digestivas todo no se puede tener en esta vida y finalmente sí que tuve muy en cuenta que lo que claramente resonaba en sus pulsos era una alteración del nivel energético taillín claro ya hemos pensado en la tierra y sólo encontré bazo 6 que tuviera criterios qué más tenemos en el nivel energético taillín pues tenemos al pulmón y tenemos a Ren Mai que también va con su constitución psíquica una mujer complaciente entregada abnegada consideré Ren Mai 17 que es un punto de duelo y Ren Mai 15 porque los estuve palpando y era sensible a la palpación pensé que era probable que aunque fuera educacionalmente hubiera una falta de propia nutrición en pro del cuidado de los demás y finalmente a nivel del meridiano de pulmón consideré pulmón 7 que es un punto de duelo pero también me frenó un poco el hecho de que es un punto llave de Ren Mai y teniendo un Ren Mai aparentemente carencial es un punto que lo hubiera deflexionado y lo dejé pero no en primer lugar consideré un pulmón 2 por una falta de apertura de Tai Yin al exterior aunque la disnea inspiratoria finalmente fue la que me orientó más a tratar de empezar por pulmón 1 los motivos de cuya elección ya he argumentado y aparte de esto otros puntos que consideré mucho más remotamente fueron riñón 7 vejiga 15 y vejiga 17 ¿qué hubieras decidido si no hubiera funcionado bien pulmón 1? pues lo hubiera tachado de la lista y hubiera realizado una segunda elección y de ser necesario una tercera una cuarta o una quinta hasta haber tanteado todos los puntos que inicialmente después de un estudio exhaustivo ya había considerado porque podían serlo en este caso parece que he acertado la primera y me alegro muchísimo pero a veces no y tienes que aguantar el tipo retenerte perseverar porque pensad que cada día que un punto no funciona tachas una posibilidad de la lista y porque incluso a veces el mal resultado de algunos puntos con empeoramiento por ejemplo si con pulmón 1 hubiera empeorado hubiera considerado pulmón 2 que hace lo contrario a pesar de que la disnea fuera inspiratoria pero si el resultado en el paciente si el cuerpo del paciente me dice que eso no le va bien tengo que pensar que yo estoy pensando mal el cuerpo de la persona no se equivoca nunca no se equivocamos nosotros pero como me gusta repetir y repetirme la frase de un profesor de radiología de la facultad del error se puede salir pero de la confusión no 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 no